Tras 20 años de reivindicaciones vecinales, desde la Asociación de Vecinos Puerta Rafael Alberti y el propio ayuntamiento para solicitar la desafectación de los terrenos a su paso por la barriada de Los Ángeles del Cordel de Alcolea y de esa forma solucionar el problema de 107 viviendas de esta barriada, ya que no tenían escritura pública debido a que estaban construidas dentro de la vía pecuaria que atraviesa la barriada de Los Ángeles en la calle Iglesia y la calle Estancia y Arejo. Este punto a favor de los vecinos, debido a que ya en este mes de abril se va a solucionar el tema con un convenio especial entre ayuntamiento y Abra para que ellos puedan comprar su terreno a un precio módico entre 45 y 35 euros al metro cuadrado y de esta forma adquirir los terrenos y después regularizar sus viviendas con ayuda siempre de los técnicos de la Gerencia Municipal. De esta forma el equipo de gobierno adquirió un compromiso con los vecinos y de nuevo se ve resuelto el equipo de gobierno, resuelve los compromisos que adquiere con los vecinos.